Y ahora vamos a la celebración de las fiestas patrias este 14 y 15 de septiembre, mientras la dictadura mantiene una persecución contra la bandera azul y blanco. Juan Carlos Bou conversó con ciudadanos y comerciantes que han sido víctimas de la persecución por enarbolar la bandera nacional y nos cuenta la historia. Hace un año, el régimen prohibió izar la bandera nacional en las viviendas o portarla en los vehículos. En estas fiestas patrias se ha sumado la restricción de vender la bandera nacional. En Managua y otros departamentos del país, agentes policiales se han encargado de decomisar ilegalmente las banderas. El problema es que, mira, la bandera se politizó desde mi punto de vista personal, porque la bandera salió siempre, todo el tiempo para las fiestas patrias, para todos. Y ha sido una venta libre y sin cuestionamiento. Y este año, no sé por qué, dice, ¿verdad? La policía que la bandera está vandalizada. Yo le he vendido siempre y para mí la misma bandera, pues, de Nicaragua. Este año no se pudo vender por dos razones. Una, que no hubo. Y otra, que el copito que había, la expropiaron. La policía no le dio ninguna explicación al comerciante capitalino. Le decomisaron al menos 100 banderas plásticas. Me sentí como, ¿por qué? Porque yo, como yo es policía, aquí me tenia como que si fuera delincuente. Yo tengo cuarenta y pico de años estar en este mercado. Soy fundador. Nunca he tenido problemas. Nunca he estado preso. He sido un hombre apolítico. Yo siempre trabajo para tener lo propio. Me dejo a mí mismo lo que tengo y el esfuerzo que ellos me daban. Y yo he sido apolítico. Entonces me molestó que haya venido como si fuera un delincuente. Aquí yo, sin ninguna voz. Simplemente que venían a revisar y me dijeron esta bandera, vamos a revisar y entonces me pongo el esfuerzo. Se la llevaron sin mano. Me dejaron algún acto que me la requisaron. El argumento de la Policía Nacional para decomisar ilegalmente las banderas es que el arcoiris del escudo parece una barricada hecha con adoquines. El alegato ha sido rechazado por los vendedores como la comerciante Tania Isabel González Solís de San Carlos, Río San Juan. A finales de agosto pasado, a esta comerciante le quitaron ilegalmente su venta de banderas y fue arrastrada y retenida al menos cuatro horas por la Policía de San Carlos. González le reclamó a los agentes que la propia vicepresidenta Rosario Murillo fue la primera en distorsionar los símbolos patrios como el escudo nacional. La actitud de la Policía está incorrecta, 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 porque es una bandera que siempre saben. Hemos vendido de papel, que es una bandera que incluso la compramos hace como unos dos años, porque compramos por cantidad, un solo. Y la de tela que siempre la vendemos para esta época, pero la plástica que usan para embanderar no la traje. Las únicas banderas que se venden en mercados y semáforos son las de tela y satín, que triplican o cuadruplican el precio de las de plásticos que han sido prohibidas por la policía. Según comerciantes, las plásticas cuestan unos cinco córdobas, mientras las otras van desde los 35 córdobas hasta arriba de los 100 córdobas dependiendo del tamaño. La gente compra la bandera con temor a mí. En lo personal me ha dicho, quítemele el palo y démele una bolsa negra y así se lo digo. Eso es lo que pasa. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. La persecución contra la bandera nacional ha generado críticas de organizaciones opositoras, cantautores como Carlos Mejía Godoy y el clero nicaragüense. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado en el que lamenta que los símbolos patrios se ven profanados y manipulados caprichosamente a tal punto que la distribución de la bandera azul y blanco se ha convertido en un delito. La criminalización de la bandera nacional se da luego de que ésta se convirtiera en un símbolo del levantamiento cívico de 2018. Esta semana le preguntó a varios jóvenes expresos políticos sobre el significado de la insignia nacional y su relevancia en la lucha cívica. La bandera es la materialización de lo intangible, del ser propio del nicaragüense. Para mí, la bandera es nuestra historia, nuestros bajos y nuestros altos. Para mí, la bandera es mi familia. Para mí, la bandera es mis amistades, mi tierra, mi historia, mis antepasados. Yo mismo. Cuando estoy en el extranjero, por ejemplo, puedo sentirme muy representado con una bandera y digo, ahí estoy yo, ahí está mi mamá, ahí está mi tierra. Es parte esencial de nuestra identidad como Nicas. Me recuerda de dónde vengo. Representa el compromiso con nuestra nación. Representa nuestra cultura. Representa nuestra historia. El luchar por un solo propósito, el cual sería el alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. Y principalmente, que se debe trabajar por las necesidades colectivas y no por los intereses individuales. El significado de la bandera de Nicaragua ha cambiado muchísimo desde abril. Antes de eso, se había convertido, o la habían convertido, en un símbolo casi trillado, que solamente mirábamos durante las fiestas patrias o durante eventos formales. Por el intento reiterado de esta dictadura, por colores chillantes y por banderas partidarias. Ahora se ha convertido en un símbolo mucho más profundo, sobre todo porque aglutina a las diferentes luchas del pueblo nicaragüense, con sus complejas diversidades y reivindicaciones. Durante las masivas manifestaciones de 2018, la bandera azul y blanco se convirtió en un símbolo nacional de protesta y rebeldía, invocado por centenares de miles de ciudadanos. Nosotros tomamos la bandera como un símbolo nacional y representativo en nuestra lucha libertaria, porque no teníamos armas, no había armas, no había cómo defendernos. Entonces tomamos nuestra bandera como escudo, para que se suponía que la guardia orteísta no nos iba a hacer nada con nuestra bandera. Pero fue todo lo contrario, nos arrebataban la bandera, nos las pisoteaban, las quemaban y fueron muchas personas encarceladas, arrastradas y desaparecidas en cierto momento. Se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana, se convirtió en un símbolo de unidad, se convirtió en un símbolo de toda una población en contra de una dictadura. ¿Por qué es un símbolo de resistencia? Porque se demostró que esta no era una lucha política, se demostró que esta no era una lucha de solo ciertos sectores. Se demostró que era una lucha de todo un pueblo hastiado de tanto nepotismo, de tanto genocidio, esa fe inquebrantable por la cual todo nicaragüense transmite. Es como una forma de decirle a Ortega o al régimen, mírame, yo soy nicaragüense y estoy en contra de lo que estás haciendo. De esta forma se vuelve una manera directa de decirle que existimos miles de nicaragüenses que no queremos a su gobierno, que queremos justicia, que queremos libertad y que queremos una democracia en nuestro país. Durante y después de las protestas de 2018 surgieron algunas historias vinculadas directamente al uso de la bandera nacional. Una de ellas es la del joven Francisco Reyes, asesinado de un tiro en la cabeza durante la llamada Madre de todas las marchas del 30 de mayo de 2018. Quienes lo auxiliaron trataron de tapar su herida con una bandera azul y blanco. Hoy su madre, Guillermina Zapata, guarda esa bandera como una reliquia. El profesor Humberto Hernández fue acosado y citado por la policía por recorrer en moto las calles de Camuapa, Boaco, portando una bandera nacional. El abogado, Avil Ramírez Mayorga, fue detenido por la policía por ondear la bandera nacional en la carretera más allá. A todos, el régimen los ha perseguido y mantiene vigilados. Sin embargo, ellos sostienen que no claudicarán en portar la azul y blanco. Son unos cobardes porque la bandera azul y blanco se respeta. Y no es ningún delito andar una bandera azul y blanco. Pero ahora sí es un delito para ellos. Porque la verdad es que la dictadura de Daniel Ortega, solo ellos quieren levantar la bandera. Nosotros no la podemos levantar. Enarbolé mi bandera en Nicaragua, en la carretera más allá, y en menos de cinco minutos ya la policía me había detenido. Me trataron como un delincuente y como un criminal para luego trasladarme a la dirección de auxilio judicial en El Chipote. En donde fui desnudado, fui esposado en una microcelda. Me vistieran con el traje azul y me tomaron una foto esposado como si fuera un narcotraficante o un delincuente común. La bandera es un punto de encuentro, ya que al ser autoconvocado no teníamos a un representante. Nuestro denominador en común era la bandera de Nicaragua, porque es lo que creemos, es un mejor país. Y como del otro lado de la moneda, la dictadura ve la bandera de Nicaragua en su paranoia como un símbolo del enemigo. Hay una disposición desesperada del gobierno de que nadie le puede contradecir, nadie puede protestar, nadie puede decir nada en contra de él, del gobierno, de ellos, Ortega Murillo, ¿verdad? Porque son una familia al final. Y por esa razón es que persiguen, ellos quieren apagar todo foco de resistencia, quieren apagar todo foco de pensamiento libre. Y eso es imposible, solo en una persona demente puede caber de que todos vamos a pensar igual. Es muy significativo la persecución y el rechazo de este régimen a la bandera que debería de cobijarnos. A todos y a todas. Y a la cual han pisoteado y agredido, de la misma manera en la que han encarcelado y enjuiciado a quienes se han atrevido a enarbolarla. Porque lo que representa verdaderamente esta bandera es una amenaza para las dictaduras que nos oprimen. Para levantarla en estas condiciones hace falta valor y dignidad que a esta dictadura se le han acabado hace mucho tiempo, pero que al pueblo de Nicaragua le sobra. Gracias.